En medio de un rebrote fulminante de coronavirus en el condado de Los Ángeles, comenzó un esfuerzo masivo para vacunar a trabajadores de salud de tres hospitales públicos en mayor riesgo de exposición. Ana de León, enfermera en la sala de emergencias del Centro Médico del Condado de Los Ángeles, USC, al igual que sus compañeros, ha arriesgado sus vidas desde hace más de nueve meses. Por eso, la llegada de la primer vacuna contra COVID-19 les da un poco de alivio. Me siento muy afortunada de ser una de las primeras personas de ser vacunada. Es un gran privilegio poder estar aquí y ver que en realidad está pasando, la vacuna llegó y ya. Funcionarios de salud pública tienen como objetivo vacunar a 6.000 trabajadores de salud para Navidad y 10.000 antes de fin de año. Debido a la cantidad inicial limitada, las primeras dosis de la vacuna serán administradas a personal en salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos. Nuestros héroes que están dando cuidado a los pacientes con COVID. Jorge Orozco es el director ejecutivo del Centro Médico del Condado de Los Ángeles. Actualmente, su hospital está abrumado por el alza de pacientes con COVID-19 y no tiene camas disponibles en la UCI. La vacuna representa esperanza para el futuro. También una paz de la mente que no van a infectar a sus familiares. Tras la aprobación de uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Moderna, el gobernador Gavin Newsom anunció que California recibirá más de 670.000 vacunas esta semana que se seguirán administrando a trabajadores de salud en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.